... Tiene la palabra el diputado Sebastián Bragañolo. Gracias, señor Presidente. Mucho se ha dicho en este recinto sobre el proyecto de esta consideración y no pretendo insistir sobre muchos de estos temas, pero sí al menos destacar primero que adelantar el aval de mi parte al proyecto de tratamiento porque entiendo que el espíritu que persigue es equilibrar y balancear relaciones que históricamente se han visto asimétricas. La relación contractual de locatario y locador es asimétrica, pero diciendo con lo que han expresado muchos de mis pares, en el sentido que esa asimetría siempre la sufre el locatario. Creo que también parte de esa asimetría a lo largo de la relación contractual es sufrida por el locador. Por lo tanto, entonces digo, es bueno darle un marco objetivo a la relación buscando que esas asimetrías desaparezcan, equilibrando aún más la relación. Pero sí diciendo de algunos puntos de la ley que buscan regular esa asimetría únicamente desde la óptica del locatario, poniendo en riesgo, así como también lo han dicho mis pares, lo que es la relación contractual, dejando al locador muchas veces sin armas para poder defenderse en esa relación contractual. Entendamos que quienes son locadores no son multinacionales, muchas veces son, como también lo han dicho mis pares, pequeños argentinos que los pocos ahorros que tienen lo han depositado en un inmueble para intentar darle garantía a esos ahorros hacia adelante. Por lo tanto, si bien avalo y voy a votar a favor de esta ley, creo que sigue adoleciendo y será tarea de tratar hacia adelante este equilibrio que se busca puntualmente con la actualización del precio del alquiler, que por ahí el problema es que estemos cometiendo el mismo error que se cometió cuando se prohibió la indexación, creyendo que por el solo hecho de prohibirla íbamos a lograr regular la actividad y eso automáticamente el mercado lo terminó regulando por otro lado. El riesgo que tenemos ahora es, si bien le estamos dando un marco objetivo, que ese marco objetivo deje al locador en una situación de desventaja, sobre todo al haber alargado el plazo a tres años. Por lo tanto, avalo la ley, creo que busca equilibrar y balancear, darle largo plazo a una relación contractual que tiende por su naturaleza a ser de largo plazo, pero creo que todavía queda para trabajar hacia adelante un equilibrio que tenga en vista las dos partes de esta relación contractual, tanto locatario y locador, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se van a actualizar esos valores de alquileres, sobre todo en un país con un proceso inflacionario como históricamente viene teniendo este país y que hace que tanto locador y locatario al momento de afianzar y de cerrar esa relación contractual, sea el elemento diferenciar por el cual optan por avanzar en la firma del contrato o no. Vuelvo a destacar los puntos importantes, la reducción de los costos en la renovación, la actualización del depósito, que creo que es algo justo desde el punto de vista del locatario, dejar en claro el pago de despensas, a qué parte de la relación contractual corresponden unas y otras, la inscripción de la obligatoriedad para darle transparencia y poder tratar el tema, pero el tema de la notificación también, que agilizaría un montón de procesos, pero vuelvo y ahí sí termino a manifestar que creo que seguimos adoleciendo de una cláusula que ponga en un nivel de igualdad a ambas partes en los futuros contratos de locación. Por lo demás, aprovecho, Presidente, que está de vuelta conduciendo esta sesión, no tuve la oportunidad en homenaje de decírselo, pero ha sido un honor en este poco y corto tiempo que me tocó ser diputado nacional, ser conducido por usted. Creo que en esta actividad que es la política, que tan mal vista está y que muchas veces es mala palabra, tener el respeto que usted obtuvo de todos los diputados, independientemente de las facciones y de las pertenencias partidarias, ese respeto unánime, ese honor, es el legado más grande que usted se puede llevar a su casa para compartir con su familia. Así que, en lo personal ha sido un honor y espero que en el futuro nos encuentre trabajando juntos en un mismo espacio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.